Es importante señalar que se le ha cumplido al país en este proceso democrático. Han sido efectivamente las elecciones más pacíficas y más transparentes en la historia de este país. Y, lógicamente, con un proceso como estos, la democracia sale fortalecida. Independientemente de cuál sea el resultado, que empezará a contabilizarse a las 4 de la tarde, le queda el gran reto al país de terminar, una vez terminada esta campaña, terminar la polarización. Este es el Ministerio de la Convivencia y volver nuevamente a integrar el país en una sola causa que es sacar a Colombia adelante. Esperamos los resultados con mucha fe y mucha confianza en la organización electoral. Resultados que lo único que tienen que reflejar es fiel y cabalmente cuál fue la decisión del pueblo colombiano en la elección del presidente de la República por los próximos cuatro años. Conteo que empezará en 20 minutos a partir de las 4 de la tarde. Mientras tanto, instamos a todos y cada uno de los colombianos que están cerca a los puestos de votación para que culminen con esa labor democrática de derrotar hoy la abstención y cumplir efectivamente su derecho al voto.